Chao en Cristo Ya me voy de Quillabamba Ya no llores, volveré dentro de vos Chao en Cristo Ya me voy de Quillabamba Ya no llores, volveré dentro de vos Llevo tu nombre clavado dentro de mi pecho Tu dulce imagen grabado en mi memoria Llevo tu nombre clavado dentro de mi pecho Tu linda imagen grabado en mi memoria Ya no llores, ni sufras por mi cariño Eso siempre y ya espera mi regreso Ya no llores, ni sufras por mi cariño Eso siempre y ya espera mi regreso Me voy a limpar para ganar más platitas Dios lo permita y unirnos eternamente Me voy a limpar para ganar más platitas Dios lo permita y unirnos eternamente ¡Aplausos! 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 Todos dicen que amor de un día Falsa promesa que no se cumple Si tú me esperas cuando regreses Seré tu esclavo y tú mi reina Todos dicen que amor de un día Falsa promesa que no se cumple Si tú me esperas cuando regreses Seré tu esclavo y tú mi reina ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!